Gracias. Gracias. Y que pueda disfrutar de esta palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Vayan conmigo a la carta a los corintios, por favor, capítulo 12. Sí. Hoy no vamos a hacer repaso. Pero yo creo que ya quedó entendido. Y si usted tiene alguna pregunta, luego me la hace. Sí. Esperemos que haya quedado totalmente comprendido el don profético. Vamos a continuar con los dones. Dijimos que eran los dones, ¿qué? ¿Perdón? Vocales. O sea, dones que son hechos a través de la boca. Y vamos a ir, por favor, a 1 Corintios 12.10. 1 Corintios 12.10. No pierda su escritura. Ahí en el 12. Vamos a estar trabajando en el 12, en el 13 y en el 14. Vamos a estar utilizando estos capítulos. Así que, por favor, no los pierda para que me pueda seguir. Hoy vamos a ver diversos géneros de lenguas. Es el que nos toca y no sé si alcancemos a ver también e interpretación de lenguas. No es lo mismo, son distintos, son diferentes. Son dos dones que están ahí incluidos. Y, por favor, que podamos entenderlos, que podamos comprender lo que Dios quiere decirnos y lo que, el propósito del cual Él los dio y los estableció. Primera carta a los Corintios, capítulo 12.10. Dice, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Aquí, como ven, hay dos dones parecidos, pero diferentes. Diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Quiero que apunten, por favor, sí. Esta vez yo no voy a dar la clase. Usted se la va a dar. Yo solamente lo voy a ir llevando de la mano y usted la va a dar. Quiero que apunte por ahí las preguntas que hemos estado utilizando respecto a los dones. Apunte las preguntas para que luego usted las conteste. ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? Y este mismo esqueleto de preguntas lo vamos a utilizar también para la interpretación de lenguas. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los propósitos de este don? ¿Se acuerda que hemos estado llevando este formato en todos los dones? ¿Cuáles son los propósitos de este don? Y la que te tienes que contestar. ¿Cuáles son las evidencias de que tienes este don? Menciona tres. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Perdón? La última pregunta. ¿Cuáles son las evidencias que tengo este don? Que tú lo tienes, que yo lo tengo. O sea, ¿cuáles son las evidencias? Menciona tres. ¿Ok? Vámonos a 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Víctor, si me prendes este clima, mi hijo, por favor, porque yo ya estoy sudando. A lo mejor ando muy acalorado. Por favor. Y si le levantas la ventanita para que llegue hasta acá. Ok, estamos en 1 Corintios 14. ¿Ok? Le vuelvo a repetir, no le voy a dar la clase. Le voy a compartir el pasaje. Y luego usted, ¿sí? Así que cuando vaya viendo ahí en el pasaje que vamos a ir viendo, vaya usted siguiéndome con su vista para que luego usted lo sorraye y conteste las preguntas que ya le hice. Tanto para el de diversos géneros de lenguas, como para el de interpretación de lenguas. ¿Ok? Bien. 14.1 dice, seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El verso 13, capítulo 13, perdón, está entre el 12 y el 14. Y vamos a hablar después de ese capítulo que es importantísimo dentro de la interpretación, conocimiento y práctica de los dones. Pero lo vamos a dejar pendiente. Dice 14.1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2, el tema de las lenguas, escúchame bien, el tema de las lenguas viene desde el capítulo 12. Si usted recuerda, le acabamos de leer ahorita un versículo del capítulo 12. Y el apóstol Pablo lo retoma una vez más aquí en el 14. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero Pablo está dejando claro que el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. ¿Sí? Como los que hemos visto. Es un don del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Y nadie puede hacerlo si no es a través del Espíritu Santo. Lo mismo que el de las interpretaciones. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí. Aunque cuando hablan en lenguas, no se habla a los hombres, sino a quién. A Dios. Cuando alguien está hablando en lenguas, es una comunicación de mi Espíritu, mío de mí, al Espíritu Santo. ¿Sí? Es una comunión, es una relación que estamos llevando a cabo. ¿Ok? Pues nadie entiende lo que el Espíritu habla. ¿Sí? Pues habla misterios. Pero el que profetiza, está hablando del don profético, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo vimos en el don anterior. Vuelve a tomar verso 4. El que habla en lenguas, extraña, a sí mismo se edifica. ¿A quién edifica el que habla en lenguas? A sí mismo. ¿Sí? Pero el que profetiza, edifica a quién? A la iglesia. Verso 5. Yo desearía, dice Pablo, yo desearía que todos vosotros hablaran en lenguas. Pero más aún que profetizares. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aquí hay una mala interpretación muchas veces. ¿Sí? Piensan que el que profetiza es más grande que el que habla en lenguas. Los dones son iguales. Y los dones los dio Dios, para comenzar. Nadie pudo oír. Si los podemos pedir, si los podemos pedir. Si podemos rogar, si podemos rogar. Si hay indicios de los dones que hay en nosotros. Si hay indicios. Pero aquí está hablando de que trae más beneficio a la iglesia. ¿Sí? El que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, dice el mismo verso, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, el hablar en lenguas, si alguien las interpreta, viene siendo como una palabra profética. ¿Por qué? Porque la iglesia recibe edificación. Verso 6. Ahora pues, hermanos. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas. ¿Qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Bueno, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no tienen notas distintas. ¿Cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la citara? O sea, los instrumentos musicales tienen tonos. ¿Sí? Se le llaman tonos. Distintos tonos. Hay una escala musical que todo el mundo conoce. El do, re, mi, fa, sol, la, cidad. Ah, ok. Entonces, a través de esos tonos se produce la música. La música es una especie de vacíos. ¿Alguien sabe por ahí la definición de la música? No, no hay ninguno que pasó por el conservatorio aquí. Bueno. Somos líricos todos. Vacíos, ¿sí? Y notas. O sea, hay un tiempo, hay vacíos, hay espacios, hay notas, etcétera, etcétera. Hay un ritmo, hay un compás, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Por eso aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Hace mención de los sonidos inanimados, de las cosas inanimadas que producen sonidos. ¿Sí? Aunque son inanimados, producen un sonido cierto. ¿Sí? Un sonido cierto. ¿Por qué? Porque a través de las notas, ¿sí? Entonces se produce la música. Si no fuera así, entonces no habría esa situación. Hay instrumentos musicales que no tienen precisamente una escala musical. Por ejemplo, las percusiones no tienen una escala musical. Aunque hay distintos, ¿sí? Tambores de distintos tamaños que producen una escala musical. Hay el que la toca, tiene que hacer producir esa escala. ¿Ok? ¿Ok? Verso 8. Y si la trompeta diera un sonido incierto, está hablando del cuerno que se usa para la guerra, la trompeta que se usa para la guerra, diría un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Pues nadie, porque nadie sabría a qué horas van a salir a la batalla, porque no está dando un sonido claro, no está dando un sonido de guerra. Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. ¿Están bien? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que hablan y el que habla será como un extranjero para mí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Cuántos de los que están aquí hablan en lengua? Levanten su mano. Ok. Ok. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos oído hablar en lenguas? Ahí sí todos, ¿no? Yo creo que todos hemos oído hablar en lenguas, ¿o no? Sí, ¿no? A veces en la administración o en la adoración, sí, hay partes donde a veces uso lenguas, no muy extenso, no muy larga, precisamente por lo mismo, sí, pero a lo mejor yo creo que ya lo han escuchado. Ok. Bien. Tal vez por eso no tengamos tantas preguntas, sí, porque no hemos hablado en lenguas, hemos oído hablar en lenguas, sí, los que hablan en lenguas, sí, los que hablan en lenguas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Qué bueno? Esos señores que están bien entrenados. Verso 12, dice, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. La palabra procurad, sí, es la palabra anhelar fervientemente, con pasión, con deseo, con fuerza, sí, o sea, por eso decía, los podemos pedir también, si tú anhelas, si tú procuras, sí, puedes pedir. Y el apóstol Pablo, hace hincapié en que procuremos a aquellos que sirven para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, verso 13, el que habla en lenguas se extraña, pida en oración poder interpretarlas. Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Sí. Porque no es comprensible, no es entendible. Pues muchas veces ni el que la habla. Por eso Pablo está diciendo, ok, si van a hablar en lenguas, procuren que alguien las interprete o que tú mismo las puedas interpretar. Entonces, tú estás recibiendo la revelación de esas lenguas, ok. ¿Por qué? Porque hay diversos géneros de lenguas. Entonces, voy para allá, o sea. Sí. Sí, sí, sí. En el sentido de que no es comprensible. Entonces, sí, tú estás, creo que sí tienes razón. ¿Esto es lo que estabas tratando de decir? De ser extrañas, que no sean lenguas de Dios, que no sean lenguas del Espíritu, es lo que estás tratando. Sí, ok. Hay de eso también. Vamos por parte, dijo aquel. Vámonos por parte. Mire, primero. Allí mismo, en Corintio, sí, se produjo un desorden. Diga conmigo, desorden. Significa que las cosas no se estaban haciendo ordenadamente. Estamos hablando en los tiempos de Pablo, estamos hablando en la iglesia de Corintio. Pero esto también se replicó mucho, sí, en nuestros días. Entonces, tal vez ahorita ya no tanto, sí, yo creo que Dios ha traído una revelación de su palabra desde hace 20 años para acá. Una revelación más abundante, más, más este. Lo que, yo siempre me acuerdo de la profecía de Daniel, ¿no? Que vendría el tiempo en que Dios iba a destapar las cosas. Aumentaría el saber, aumentaría la ciencia y él también, obviamente, iba a aumentar el conocimiento de su palabra. La revelación de su palabra. Entonces, hubo un tiempo en nuestros días, en nuestros tiempos, en las iglesias contemporáneas, en donde también se produjo lo mismo. Una serie de desorden, ¿sí? Hablaba todo el mundo. O sea, está la reunión, para que me entiendan, porque a lo mejor no me están, me estoy adelantando. Yo estoy pensando en que ustedes han oído, visto o escuchado algo de eso. Está la reunión. Comenzamos a cantar. Se pone el asunto ferviente, ¿sí? Ya ve que a veces la alabanza va en intensidad y se pone ferviente, ¿sí? Y los que están dirigiendo ahí le echan ganas ministrando, ¿sí? Y comenzamos a recibir del Señor. Y entonces, mucha gente comenzaba en ese momento a hablar en lenguas, por el Espíritu, ¿sí? Y luego otro por allá hablaba en lenguas y al rato todo el mundo hablaba en lenguas. De tal manera que ya lo que el que estaba dirigiendo ya no se escuchaba. No sé si alguien me vio esto. Yo estoy hablando de los que tenemos más de 35 años, ¿ah? Manolo, ¿sí? Entonces, esto se producía y provocaba un desorden, un caos. ¿Por qué? Porque el que estaba dirigiendo ya nadie lo pelaba. El que estaba dirigiendo ya no dirigía porque todo el mundo estaba hablando en lenguas y fuerte y decía y así. Y bueno, aunado a la manifestación del Espíritu del que ellos se dejaban llevar, ¿sí? Pues había muchas cosas que hacían caer una reunión en desorden. O también, ¿sí? También se llegó a caer en eso, lo que decías hace un momento. O sea, yo lo hablo en lenguas y yo estoy sabiendo lo que estoy hablando. O sea, yo sé lo que estoy hablando, ¿ok? Tú conoces. Hubo un tiempo en que dijeron que la persona que hablaba en lenguas no podía interpretar sus lenguas. Así lo decían. O sea, si tú lo estás hablando, no, tú no lo puedes interpretar. Tiene que venir otro para interpretar las lenguas. ¿Sí? Pero, también se abusó de esto, como la profecía. ¿Se acuerdan que les comenté de la profecía, no? Que todo el mundo empezaba a hablar profecías y era una piedradera que se aventaba. O sea, porque así dice el Señor y tú. Y sacaban los trepitos al sol de la otra persona. Y bueno, era una cosa de exhibirse ahí terriblemente, ¿no? Entonces, el hablar en lenguas cayó también en esto, ¿sí? Como la profecía. También, ¿sí? La que hablaba en lenguas se interpretaba a sí mismo y empezaba a tirarle de pedradas al vecino, al compadre, al que estaba ahí en la reunión. ¿Sí entendemos? O sea, esto se produjo. O sea, esto, lo que está hablando Pablo ahí, ¿sí? Se replicó en esos tiempos también. Yo creo que por mucho tiempo, por todas las edades. ¿Sí? Por algo el Espíritu Santo lo dejó. Por algo el Espíritu Santo lo guardó y lo preservó ahí, en la Carta de los Corintios. En la misma iglesia de los Corintios se suscitó esto. ¿Sí? Todo el mundo hablaba en lenguas y era en desorden. O sea, no lo hacían en orden. Por eso Pablo aclara mucho. En decentemente y en orden. Dos, uno a la vez, dos, tres máximo hablen en lengua. No se pongan todo el mundo a hablar en lengua porque no venimos a escuchar en lengua. Venimos a adorar a Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esto sucedió, esto se replicó, ¿sí? Entonces, se cayó en mucho desorden, ¿sí? En este asunto. Pablo dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, ¿sí? Se está hablando en una lengua que no es entendible a los demás. Puede haber, puede haber lo que están diciendo. Puede haber que alguien esté hablando en lenguas, ¿sí? Pero que esas lenguas no sean del Espíritu. ¿Están conmigo? Puede haber. Y también aquí se cayó en desorden. Al grado tal que muchas iglesias conservadoras, nosotros venimos de una iglesia conservadora, nacimos en una iglesia presbiteriana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, creo que los metodistas también, ellos no daban lugar a la manifestación de los dones del Espíritu. Cuidado, tú en una reunión de una, reunión de una iglesia presbiteriana, tú te levantabas a hablar en lengua porque te caían a palos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué decían? Que estabas endemoniado, ¿sí? Que estabas endemoniado, vos estabas hablando de eso. O sea, sí puede ser, unas lenguas demoníacas, pueden ser, pero, pero, se cayó en ese abuso también y cerraron la puerta a toda, gracias, muy amable. ¿El que me iba a prender el clima creo que no lo prendió? Si me pónganme un refrigerador aquí cerca. Creo que Mani lo sabe prender, Víctor. Es que lo prendes y se apaga, pero hay que dejarlo ahí para que funcione. A mí también me ha pasado. Gracias, gracias, amiga. Entonces, se cayó en esa situación, ¿sí? Al grado de cerrarle las puertas a toda manifestación del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible que haya una reunión sin que el Espíritu Santo se manifieste? ¿Sí? Si la hay, si la hay. Sí, perdón, levantaste la mano, no sabía si me estabas acentuando, querías decir algo, adelante. Si no se enseña esto en la manera correcta, como dice Manolo, es cierto. O sea, se cae en el desorden y ni el mismo pastor lo puede parar. ¿Por qué? Porque el pastor no ha enseñado, como debe de ser, ¿sí? La manifestación y los dones del Espíritu Santo como debe de ser. Por eso es necesario que aprendamos y entendamos, ¿sí? Vuelvo a repetir, iglesias sin el mover del Espíritu, sí. Sí, sí. Usted aquí ve instrumentos, teclado, guitarra, batería, bajo. Y usted va a llegar a cualquier iglesia y usted va a ver esos instrumentos y luego va a ver, ¿qué? Normal, porque aquí lo hay, donde aprendió, lo hay. Pero para iglesias conservadores, conservadoras, sí, si acaso un teclado. Ya, creo que ya dan chance de la guitarra, ¿sí? En mis tiempos, tocar guitarra en una iglesia prebiteriana era un sacrilegio, ¿sí? No estaba permitido, no estaba permitido. En nuestros tiempos nos dieron permiso a nosotros de llegar a usar guitarra de caja, acústica, ¿sí? Pero en un anexo del sacrosanto lugar donde se hacían las reuniones. O sea, prácticamente estaba dividida la iglesia como el templo de Israel. El latrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en los atrios, allá afuera, nos daban chance de tocar la guitarra de caja. Guitarra eléctrica, no, esa era del diablo. Estábamos hablando de los años 60, ¿sí? Los años 70, cuando empezó el rock de ese que estaba intenso, pues obvio, ellos decían, no, la guitarra eléctrica es del diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque oían a los que tocaban en el mundo y pues ciertamente los del mundo sí, ¿no? Pero, ¿usted se ha puesto a pensar cómo es la adoración de los africanos? ¿Cómo es la adoración de un cubano? ¿Cómo es la adoración de un brasileño? Por mencionarles algunos. ¿Cómo sería? ¿Cómo dice Ferdinand? ¿El profesor Ferdinand Monroy, cómo dice? ¡Explosiva! Sí, o sea, nosotros los de acá, o los de Escocia, ¿no? Que son muy de la cepa y la meca, muy, sí. Los judíos ortodoxos, los judíos no libres, son muy, muy conservadores, sí. Extremadamente conservadores. O sea, pero en el cielo van a haber cubanos, hindúes, africanos, brasileños y todos adoran a Dios. Por eso yo pienso que la música salió del cielo, de la adoración a Dios. ¿Que el diablo la ha torcido y la ha usado para mal? Sí, como todo lo que Dios ha hecho. El diablo lo tuerce para mal, para usarlo para su adoración que él quiere. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Le aclaro esto porque a lo mejor en algún día usted se encuentra a alguien de los que vive esto que le estoy platicando y ustedes le van a hablar en chino, le van a hablar, no va a saber ni de qué le están hablando, no. Sí sucedieron, sí sucedieron estas cosas. Sí se dieron, sí. Se llegaron a dar. Sí. Sí. Es que hay varias cosas, hay varias cosas y todas deben estar ordenadas. Por ejemplo, si permitimos que alguien abren lenguas, sí, y lo hace en forma estruendosa, de tal manera que lo escucha todo mundo, sí, ¿qué va a pasar? Pues todos los que están adorando se van a distraer, van a quedar, ¿dónde es, quién es? Y van a empezar, ¿no? Entonces, si se da eso y se permite eso, sí, entonces tiene que haber alguien que interprete ahí mismo, en ese momento, ¿sí? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, ¿sí? De lo contrario, tú puedes estar adorando en lenguas, ¿sí? Yo no te digo nada, nadie te va a decir nada, ¿sí? Podemos estar adorando en lenguas, los músicos pueden estar tocando y hablando en lenguas, adorando en lenguas, ¿sí me explico? Pero no lo van a hacer de una forma estruendosa, de tal manera que interrumpan el programa, que interrumpan la adoración, sino al contrario, van a colaborar e influir en la adoración. Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Nuestra responsabilidad como hijos de Dios al estar en un conjunto de cristianos adorando a Dios es colaborar con el fluir del Espíritu Santo. No estorbar el fluir del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Yo me he parado allá y se les lo he dicho. Hay cosas que a mí me dicen que el Espíritu Santo está tan fuerte, el mover, que te paras allá y dices, ¿qué hago, Señor? Digo algo, no digo nada, o mejor me quedo callado, o seguimos, nos seguimos de frente, ¿no? Porque es un peso muy fuerte, ¿sí? Lo puedes parar, lo puedes frenar y, ¿yo? Mucha gente se colgó de eso que me estás diciendo. Mucha gente. El final de este capítulo 14, al final de este capítulo 14, José Pablo dice, el profeta está sujeto a profeta. Y con ello, el que habla en lengua es el que, ¿sí? Todos los dones. O sea, todos los dones están sujetos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te da, te llena, te inunda, pero no te domina. No sé si me entiendan. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia fue escrita, ¿qué? Inspirada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Le quitó el carácter y la forma de ser a los que lo escribieron? No. Dios permitió que cada quien imprimiera su carácter, su manera de ser, porque eso iba a traer una diversidad tremenda, ¿sí? Y nos iba a bendecir a todos, ¿estamos? Lo mismo sucede, o sea, si alguien tiene un don del Espíritu, de los que estamos hablando, ¿sí? Un ministerio, un don. Todos estamos sujetos a la autoridad de Dios. Todos. Mentira de que no es que me dio la chiripioca y me perdí, me fui, no, no, no. Sí, tú puedes dejarte llevar por el Espíritu Santo, por ejemplo, la gente que ministra, la gente que sirve, ¿sí? No sucedía mucho con el grupo de banderas de administración, no sucedía mucho, ¿sí? Se ponían a adorar al Señor y se daban unas clavadas ahí en el Espíritu, sabrosas, ricas para ellas, ¿no? Pues se dejaban llevar y va fluyendo en el Espíritu. Pero pues ya se cuidaban su ministerio. Espérate tantito, espérate tantito, sí, métete en el fluir, métete en el río, pero no abandonas el changarro, ¿sí? No te dejes, tienes que estar así con uno. Sí, hay veces que la fuerza tanto del Espíritu Santo es tan fuerte que de plano, sí, te va a llevar, ¿no? Pero tú puedes tener control sobre las cosas. El Espíritu Santo te permite siempre tener el control, exactamente, de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Y todos lo tenemos. Cuando somos ministrados y sentimos que nos vamos al suelo, tenemos cierto control, ¿sí? Sí hay ocasiones en que la persona se pierde, pero no siempre. ¿Sí me explico? Si hay un grado de lucidez, de estar consciente. ¿Estamos? ¿Dudas, más preguntas? ¿Nada? Ok, entonces. ¿Debemos orar en lenguas en la reunión? Aquí, ya hablando, aterrizando personalmente aquí. ¿Perdón? ¿Debemos? ¿Podemos? ¿Sí? Hazlo para ti, hazlo para el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí donde estás en tu oración, ponte a adorar en lenguas, fluye, ¿sí? No te pongas a dar gritos y voces, porque te vas a interrumpir al que está a tu lado. ¿Sí? Si hay un mensaje, tú estás hablando en lenguas, estás recibiendo, vas a poner, Martita dice, yo, a mí me llega la revelación. Si es una palabra para la iglesia, ¿qué tiene que hacer, Martita? ¿Eh? Pero difícilmente va a llegar allá, entonces se va a acercar a alguien de los que sí se puede acercar allá. Fíjate que ahorita está hablando en lenguas y el Señor me dijo esto, 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 o lo escribe. ¿Sí? Se lo hace llegar a la administración, a alguno de ustedes líderes, ¿sí? Y ya me lo hacen llegar. Yo lo veo, lo checo en un espacio que haya chance. ¿Sí? Y el Espíritu me dirá o me hará sentir, si lo suelto en ese momento, si es para la iglesia o si era para una persona, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Es el orden correcto. Es el orden correcto. No estamos limitando al Espíritu Santo, no lo estamos limitando, estamos fluyendo, ¿sí? En la forma correcta, sin caer en desorden. ¿Estamos? Ok, seguimos entonces. Por lo tanto, el que habla en lenguas extraña pida en oración poder interpretarla. Ya dije el asunto que pasó. 14, si yo hablo, si yo oro en lenguas desconocidas, ¿sí? Estamos hablando de lenguas desconocidas del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, otro tipo de lenguas, otro idioma, etcétera, etcétera, ¿sí? Mi Espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no entendí, solamente es una comunicación con el Espíritu, que siento bien. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que estás diciendo o lo que has dicho. O sea, yo puedo estar adorando a Dios ahí en lenguas, pero el que me está oyendo, que es nuevo, no entiende ni papa, y al contrario me ve como un bicho raro, este cuate, ¿qué le pasó, no? O qué le pasa, ¿no? ¿Qué le está haciendo, no? Sí. Entonces, sí, él no va a decir, sí, Señor, amén, bendíselo, gracias, Señor. No, porque no está entendiendo nada. ¿Sí? Por eso, sí. Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Sí. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lenguas desconocidas. Entonces, ¿dudas? ¿Dudas? Bien. Vamos a dejarlo por ahí. Ya pueden ir contestando sus preguntas de los dos dones, de los dos últimos dones. No hemos terminado, vamos a continuar porque les digo, todavía al final de este capítulo vienen cosas que Pablo quiere hacernos mención y entender para que lo hagamos correctamente. Y el sándwich que le dije del capítulo 13, que es por demás necesario decirlo y enseñarlo, porque no podemos hablar del capítulo 12 y el capítulo 14 y brincarnos el 13, que es el eje, que es el centro, que es lo primordial en esto de los dones. Amén. Vamos entonces a estirarnos cinco minutos para que entremos en la adoración, en el tiempo de oración. Amén. Estírese cinco minutos. Si quiere ir al baño, lo tiene que hacer. Adelante. Bendiciones. 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 Bendiciones.